para dar porque ya viste lo que hiciste cuando mentiste una vez más de las personas que ahí estaban no hay ninguna que te crea jamás a vos no me das la vuelta al mundo en solo dos segundos adormentado mentalmente Obviamente con ese titular ya está todo dicho y anunciado que mientras sigo sintiendo el espectacular olor que hay en este estudio recibimos a la señora Teresa Peña, ¿cómo le va? Hola Pito, buenas tardes ¡Ay, qué eleganta! ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte bien Yo de acá no siento el olorcito a nada Ay no, no sabés lo que es el olor a pan que hay en todo el estudio ¡Qué rico! Con lo que me gusta el pan de acero Te querés matar, ya vas a volver a piso y los vas a disfrutar Yo creo que tiene que ser cuanto antes, por favor Sí, es preocupante esto, es preocupante este tema Bueno, ¿cómo andamos Teresa? Muy bien Pito, con la luna nueva hasta el 20 El 20 ya comienza la luna creciente Así que todavía tenemos unos días para iniciar cosas, hacer cosas Todo lo que se nos ocurra de acá hasta el 20 Y bueno, después del 20 reunirse hasta el 27 Igual que va a estar la luna creciente También es bueno para que crezca lo que ya armamos en esta Bien, bien Bueno, ¿viste que la semana pasada Pito vos te nos fuiste a la luna? Sí, estuvimos divinos en la luna Sí, estábamos hablando de la luna justamente Bueno, realmente de la influencia de la luna en nosotros Que si incide realmente en las plantas Si incide en la tierra, si incide en todo ¿Por qué no va incidiendo en nuestro cuerpo? Exacto Justamente por tener prácticamente de un 70 a un 80% de agua Entonces somos parte nosotros también del cosmos Y las influencias de la luna de alguna manera también nos afectan a nosotros El otro día vimos todo más o menos de un panorama De cómo, digamos, de dónde la luna se afecta Tanto en los pueblos como en la actividad Como en el sexo, como en la mujer, como en las esposas Como en las madres, en las suegras En la gestación, en la fertilidad Bueno, la luna es muy compleja Porque realmente acapara una parte muy importante de la carta natal Por eso yo le decía el otro día a Anaí Que si nosotros estuviésemos en la carta natal el sol, la luna y el ascendente Sería una carta fantástica porque no tendríamos piedras en el camino Ah, si estuvieras a los tres, ¿dónde? Si solamente estuviese en la carta natal Si en la carta natal solo existiese el sol, la luna y el ascendente Nunca tendrías obstáculos en el camino Claro Pero están los planetas, lamentablemente Los planetas tienen que estar para vos aprender cosas y eso Bien Ahora lo que vamos a hablar es de la luna en los signos y en las casas A ver O sea que vamos a hablar de los doce signos Donde está la luna Vamos en breve, ¿no? Vamos a hacer todo algo muy abreviado porque no nos queda otra O sea que si tenemos una luna en Aries Esa luna va a ser una luna combativa Va a ser una luna desafiante Una luna guerrera Porque está Marte ahí No nos olvidemos siempre que el regente de Aries es Marte Al estar la luna ahí, la guerra no va con la luna Entonces ahí hay algo combativo Y al estar en la casa uno, lo que nos está hablando a nosotros Es de que la persona puede tener dudas a la hora de decidir cosas Porque por un lado Marte lo empuja Por otro lado la luna le dice razonar ¿Qué es lo que está haciendo? Bien Bueno, si nos vamos a Tauro Ahí la luna en sí se siente cómoda Porque es realmente regente de Tauro, es Venus Y Venus y la luna se llevan bien Entonces ahí lo que tenemos es una luna armoniosa Una luna amorosa Y una luna que le gusta el placer Bien Y al tornerlo en la casa dos Lo que está buscando el individuo es seguridad y confort La luna en la casa dos es cómo nos manejamos nosotros Para atraer el dinero, la casa dos Si tenemos la luna ahí, lo que estamos buscando es que haya confort Perfecto Si nos vamos a la casa tres, digamos, nos vamos a Géminis ¿Qué es lo que tiene que ver con la comunicación? Es una luna muy inquieta, muy curiosa Una luna bipolar, si se quiere Pero viene a ser la casa tres de un horoscopo quieto Al tener la casa tres ahí, lo que nos está hablando en sí Es lo que nos está diciendo Más que nada es que la persona necesita, de alguna forma Comprender para poder desarrollar la parte intelectual O sea O sea Tiene que comprender, tiene que aprender para poder desarrollar la parte intelectual Porque la casa tres tiene que ver con el intelecto Bien, bien Piano, piano entonces Primero que analice Ahí está, bien Hay que aprender para poder entender un montón de cosas Correcto Con la luna en cáncer Es una luna familiera, es una luna protectora Es una luna de memoria y de herencia Las herencias no tienen por qué ser solamente herencia de dinero Que lástima Pueden ser herencia genética Pueden ser herencia de, como digo yo, de costumbre, de escritura Sí, de rasgos Exactamente Eso es lo que es una luna de encanto Pero al tenerla en la casa cuatro Ahí lo que nos está mostrando, más que nada Es que está ligada a los recuerdos Y esa persona necesita un lugar Necesita una dirección Un lugar donde vivir Un lugar donde estar Bien Tener la luna en la casa cuatro Tener un lugar a donde ir Bien Bueno, si nos vamos a la luna en Leo Leo es un signo Si el regente es el sol ¿Qué busca la luna ahí? De alguna manera, brillar Ah, mirá Lograr, de alguna forma Aumentar el ego Brillar y tener poder Bien Lo que quiere, o por lo menos se manifiesta la luna ahí De tener realmente el poder y el ego aumenta Pero al estar en la casa cinco Que la casa cinco tiene que ver con el placer Lo que va a tratar de explotar el individuo ahí Va a ser lograr, de alguna forma La pasión en algo Para poder lograr Y o explotar ese poder y ese brillo A la alta O sea que, por ejemplo, un futbolista La pasión, si realmente O poner un músico Si realmente lo que le gusta es la música O es el deporte, el fútbol Lo que va a poner es todas sus pilas Toda la pasión en eso Para poder lograr el brillo y el poder que él quiere Brillante Que nos vamos a Virgo Virgo que es una luna Ahí la luna es muy analítica Es muy reservada Es tímida O sea que ahí El análisis Antes que sigas Antes que sigas Porque te lo iba a decir Cada vez que cortas y se me pasa No, vamos a aclarar a la gente Que esto no quiere decir Que si tú sos del signo tal Tenés la luna No, en tu carta Si la luna está en una de estas casas Que estamos hablando Independientemente de cuál sea tu signo Es de esta manera que te va a afectar Por supuesto Porque no tiene por qué ser Que siempre te vaya a caer La luna en la casa 6 en Virgo Puede ser que la luna caiga en la casa 6 en Scorpio Por eso te digo Por eso dijiste lo del horóscopo quieto ¿No? El coso quieto Esto porque empezamos en Aries Y terminamos en Pis Perfecto Ahora sigue, sigue, continúe Los que tienen el ascendente en Scorpio Empiezan en Scorpio Y terminan con su ascendente en Lib O sea, su casa 2 en Libra Claro Por eso, por eso Bien, sigamos Bueno, estamos entonces en Virgo Virgo que es una luna sumamente analítica Tímida, reservada Aquí es la casa 6 Es la casa del servicio Las personas que van a servir O sea, que se siente cómoda Ayudando a otros Sirviendo a otros Y sobre todo en todo Lo que tenga que ver con la salud En los medios de la salud Es donde mejor se siente esta persona Acá lo que tiene que cuidar el individuo Es cuidar sus emociones Porque por dar tanto Se descuida a la persona Claro O sea, que lo que tiene que cuidar acá Es su parte emocional Así mismo Primero Es así Es así Viste que las personas a veces Cuando se dedican Bueno, vos sabés por qué Sí, sabré Vos has odiado de esas personas así Y vos sos uno de ellos Sabés que cuando la persona está siempre De alguna manera sirviendo y dando Y preocupándose por el otro A veces se va dejando el mismo Hasta se... Hay un descuido Y es que está personal Absolutamente Bueno, nos vamos con la luna Libra La luna Libra que es una luna social Colectivista Lenta Y armoniosa La luna ahí se siente bien también ¿Por qué? Porque el regente Justamente De Libra es Venus Así que ahí también Se siente cómoda Es una luna elegante Es una luna refinada Que se quiere ahí O sea Sí, porque se llevan bien Se llevan excelentemente bien Una persona con una luna Libra Es excelente para hacer compras Es excelente para decorar Es excelente para las fiestas Es muy... O sea En todo lo que tenga que ver Con lo social Lo colectivo Lo armonioso Y refinado Una luna ahí se encuentra Espectacularmente bien Perfecto Lo que está buscando el individuo De alguna forma Es proteger Proteger al otro Mirá De alguna manera Lo que busca es cuidar Sus propias... Digo, perdón De alguna manera Lo que busca es Si el individuo busca Un año parecido a su madre O alguien como la madre Porque realmente No te olvides Que la primera protección Que vos recibís Es la de tu madre Que es la casa 1 Es verdad Lo que tenés en 7 Lo que tenés de enfrente Que es la casa 7 Que es Libra Evidentemente Vos buscás Una pareja O una persona Que de alguna manera Te recuerde a tu madre Claro No voy a decir Edipo Pero viene por ahí No, pero viene por ahí Porque puede ser hasta socios Pueden ser socios comerciales Que vos querés Que hagan el rol Más de madre Que de socios En sí Mirá Bien Bueno Nos vamos a Scorpio Scorpio que es una luna Misteriosa Constitiva Transformadora E introvertida Porque es todo para adentro Scorpio Una luna ahí La persona no se expresa Mirá Como que se lo guarda Todo para adentro Y es una luna Que a la larga O a la corta Puede traerle problemas Al individuo Por no poder expresarse Exacto Y ahí tenemos La casa 8 Y el tener la casa 8 Lo que está buscando La persona es Estabilidad económica Porque lo que más va a buscar Es tener una estabilidad Económica Para poder desenvolverse mejor O para poder desenvolverse Libremente Y tiene una habilidad Tremenda Para las ciencias Ocultas Para todo lo relacionado Con lo oculto O toda la parte esotérica Para eso Es excelente El individuo Que tenga la luna En la casa 8 En Scorpio Muy bien Bueno Nos vamos a Sagitario Sagitario Que es un signo aventurero La luna ahí Se siente realmente Aventurera Alegre Arriesgada Y evoluciona Una luna ahí Solamente A través de los estudios Universitarios O estudios elevados Que pueden ser Estudios también De todo lo que tenga que ver Con el tema De la religión De culturas diferentes De toda la parte esotérica Todo lo que sea Evolucionar Libros de autoayuda Todo lo que tenga que ver Con cosas de autoayuda Ahí la luna En Sagitario Es curioso Es curioso de todo eso Es extremadamente bien Y al tenerlo En la casa 9 Lo que está buscando La persona es Tener Un sentido A la vida Lo que le está buscando Es un sentido A la vida Y es más A veces Quieren saber Qué hay después De la vida O sea Ah, qué chusma Exacto Tanto la curiosidad Que tienen Que de alguna manera Quieren también saber Qué hay atrás de la vida O qué queda Después de la vida Hay un sentido De todo eso Y sobre todo También las personas Tienden a idealizar No solamente idealizan A las personas Sino también idealizan Situaciones Y eso se complica un poco Ah, mirá vos Lo ideal es Viste que no es Una cosa muy buena ¿En qué casa? ¿En qué signo? En la casa 9 Y sobre todo Si es cansa Y tal Ah Bien Bueno Si nos vamos Con la luna en Capricornio Que es una luna Este Sobria Reservada Limitada Y muy melancólica ¿Por qué? Porque el regente De Capricornio Y Saturno Y Saturno Es un signo Que limita Que restringe Es aburrido Es amargado De alguna manera Una luna ahí Saturno y la luna No se llevan muy bien Porque le limita Las emociones Claro La luna se quiere expresar Y Saturno le dice Un momentito Tú no vas a ningún lado Te frena Y te trae para atrás Hay el conflicto interno Que va a tener El conflicto interno Que ahí es impresionante Y si está en la 10 Por supuesto Porque está en la casa 10 Lo que busca la persona Es fama Éxito Y reconocimiento Por eso es que Saturno Lo enseña eso Por eso es que está Saturno ahí Porque de alguna manera Le va a dar la fama Le va a dar el reconocimiento Y le va a dar el éxito Si realmente Esa persona Trabajó para eso Y si realmente Lo va a lograr para eso Muy bien Acá tenemos Hay un camino Hay un camino Para recorrer Con una luna en Capricornio En la casa 10 Acá tenemos a Jesús Que está buscando su carta A ver dónde tiene la luna Porque quedó desesperado Seguí Seguí Teresa Que yo lo controlo acá Acuario Nos vamos a Acuario Con la luna en Acuario Ahí hay una luna libre Una luna que le gusta El libertinaje Que le gusta toda la parte Es revolucionaria Es una luna Que no respeta el orden Nosotros El país nuestro Lo tiene la luna en Acuario ¿Respeta? No respeta el orden Ah, no respeta el orden La luna en Acuario De lo que está marcando Es que ahí Toda es una luna revolucionaria Que le cuesta establecer Un orden Y es impredecible Nos cuesta Una luna totalmente impredecible Y al estar en la casa 11 La luna Sí En el Acuario En la casa 11 De un oroco Quieto como dijimos Ahí lo que realmente Tiene muy desarrollado Es la parte humanitaria Acá las personas Podrían realmente trabajar O están en lugares Como trabajos de ONG Servicios sociales Trabajos en grupo Ahí sería excelente En sindicatos Para todo eso Sería excelente Con una luna En la casa 11 En la casa 11 No, Teresa Me río Porque yo te voy a hacer Una grabación interna De lo que pasa en el estudio A medida que vos vas avanzando Por cada cosa que vas diciendo De cada signo No sabes lo que es Dígalo con mímica Todo acá atrás Qué maravilloso Yo tengo que estar ahí No, te morís Te morís Porque no sabes Seguí, seguí Seguí Que vamos a terminar La luna pide en Pisces Que es la última luna Está en Neptuno Metido ahí Claro Está en Neptuno ahí O sea La luna está en Pisces Pero el regente Es Neptuno Entonces la luna ahí Totalmente fantasiosa Quiero un océano Realmente para fantasear Para realmente decir Hoy me encantaría ir a la luna Y se imagina que está en la luna Ya se tomó el cohete Y se fue la luna Ahí, la luna está en la casa 12 Y la casa 12 es nuestro inconsciente Es nuestra alma Es nuestro espíritu Ahí la persona lo que tiene que cuidar Es la salud mental Porque la salud mental ahí De tanta compasión también De tanta Yo pienso que Capaz que Teresa de Calcuta Tendría la luna en Pisces Pues realmente como era ella Realmente fue una persona Que brindó todo Como también de repente Gandhi Todas las personas Evidentemente Deberían de haber tenido una luna Realmente muy así Muy de al servicio Inclusive muy fantasiosa Porque hay cosas a veces Que salen Por ahí Lo que hay que cuidar entonces Es realmente la salud mental Porque hay tanta compasión Y desarrolla tanto la intuición Que se dedica realmente De lleno al servicio Muy bien Y esta luna por ejemplo Una persona Que trabaja en un lugar Por ejemplo Como es en una cárcel O en un hospital Realmente esa persona Es muy humana con esa gente Porque al tener la luna en Pisces Lo que hace es De alguna manera Ayudar físicamente Y psicológicamente A esos individuos Que están Por desgracia O por lo que sea En una cárcel Tenemos que dar gracias a Dios Que igual nos estamos comunicando Pero necesito la energía Te lo pido Necesito el chiste Necesito la alegría Te lo pido Ver todo esto Que está pasando acá atrás Con cada signo Que vas nombrando Y además Porque necesito Hacerte consultas personales Que es lo que aprovecho Cada vez que venís al programa Por eso mismo Y no lo puedo hacer No, te extrañamos Teresa, en serio Pero si alguien Si alguien quiere agarrar Y llamarte Como para hacerte una consulta O como para coordinar Y ir a hacerse la carta astral ¿A dónde tiene que llamarte? Al 0900-2900 De lunes a viernes De 13 a 21 horas O al 098-80-2103 Para coordinar consultas Y si no, ya sabés Que los horóscopos diarios Lo podemos hacer Poner el signo Y al 66-55 Y ahí tienen realmente Los horóscopos Exacto Y a las 24 horas Mandás un mensaje De WhatsApp Al 66-55 Con tu signo Y ahí lo empezás A recibir todos los días Correcto Es impresionante Muchas gracias Tere Te mandamos un abrazo enorme Que pasen muy bien Saludos para todos Te prometo Que no te guardo Nada de pancito Chao Ah, qué malo que estoy Si no se va a endurecer Gracias Tere Sí, chao Qué divina ¿Cómo va? Me voy a parar Señor director Les voy a estropear todo Les voy a estropear todo Sí, sí, sí Porque ya pusiste otro Yo puse otro pan Acá dentro del horno Que ya se está tostando Y haciéndose Y a su vez voy a hacer La receta del día de hoy Que es una receta De un pan de carne Que va a ser el típico Pan de carne Relleno de queso Dentro del retiro Con papitas a los costados Además de los panes Además de los panes Exactamente La receta también Es de horno Y también es con pan Yo si querés ahora Te acerco El pan que ya está pronto Para que tuve la mesa Lo cortes No, pará Vamos a tener que empezar Empezar en negocio Viste que yo siempre pienso En negocio Vamos a la pausa Vamos a la pausa Si es una canción Es un regalo importante El robarle al tiempo Una flor negra Es un regalo muy importante